En Tenemos Que Hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está Néstor Bentancourt, porque tenemos que hablar de Hollywood. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Te mando un abrazo grande a ti, toda la gran teleaudiencia de Tenemos Que Hablar. El día de hoy estamos aquí en los estudios televisivos de Disney. Llegamos para hablar con la protagonista, la estrella latina del nuevo show de televisión, Stack in the Middle, por supuesto, Jenna Ortega. Hablamos de todo en una entrevista exclusiva. ¡Alguien me envíe! ¡Estoy diving! Jenna, felicidades. ¿Cómo se siente luego de haber trabajado tan duro que finalmente estas aventuras, esto que ha creado, salga afuera, su familia, sus amigos y prácticamente todo el mundo va a poder disfrutar de ello? Estoy muy emocionada. Quiero decir, es bueno saber que todo mi trabajo de los años ya ha rendido sus frutos, pero también sé que mi viaje hasta ahora está comenzando, así que definitivamente no estoy tratando de detenerme un poco, sino más bien seguir trabajando mucho más fuerte. ¿Fue fácil para ti sentirte identificado con el personaje? Sí, bueno, Harley y yo somos los hijos de la mitad de familias muy grandes, así que me puedo relacionar con muchas de sus luchas también. ¿No es Harley uno de los mejores nombres? Sí, me encanta ese nombre, Harley. Originalmente su nombre era Hillary, lo cual era lindo, pero luego se les ocurrió con Harley y es tan diferente y me gustó muchísimo ese nombre. ¿Dónde están los desafíos, las aventuras, que tu personaje o que otra niña debe, a los que se debe enfrentaros? Algunas de las cosas que Harley tiene problemas es seguramente porque algunas veces siente que su familia no piensa en sus horarios o en sus cosas, pero igual sabe que la quieren y ella los quiere y todo está bien. Pero creo que está comenzando a aprender que es el papel clave en la familia y que ella es el pegamento de la familia y mantiene a toda su familia funcionando, que avance, que todos estén en el momento justo. ¿Se siente uno especial formar parte del mundo Disney? Cuando uno ve las películas, ve el logo de Disney al principio, ¿se siente uno emocionado? Sí, es una bendición estar en... ser una niña de Disney fue un sueño que siempre tuve desde que estaba joven y me acuerdo que le decía a mis padres, algún día voy a estar en el Disney Channel y ellos me decían, bueno, sí, a ver, demuéstrame. Cuénteme acerca del apoyo que ha recibido de sus padres, de su familia, que es un gran trabajo de ir de audición en audición con su horario escolar. Bueno, todos hemos sacrificado un poco y ellos me han apoyado mucho y no les puedo agradecer lo suficiente. Me he perdido muchas cosas, pero ellos siempre han pensado en mi posición y en donde estoy en este momento en mi carrera y solamente estoy agradecida de tener a los mejores amigos y la mejor familia en el mundo. ¿Ha experimentado con películas también? ¿Cuál es la diferencia entre formar parte de una película y de una serie como esta? Bueno, la diferencia podría ser que en un show tú realmente empiezas a establecer tu personaje y no es que lo hagas en una película, pero debes hacerlo también. Pero en una película lo haces y ya, está hecho, dejas ir a este personaje a la atmósfera de que hagas una secuela y luego buscas al siguiente trabajo. Pero cuando se trata de una serie, tienes que, sabes que vas a seguir en ese set por mucho más tiempo porque tienes que hacer toda una temporada. Así que te acomodas con los demás actores, todos saben cuáles son sus nombres y te acostumbras a ese ambiente que te rodea y siempre estás haciéndole publicidad a ese personaje solamente. La serie es para todo el mundo, los problemas por los que pasa su personaje son generales. ¿Cuáles son los toques hispanos en la familia que hace que uno piense que esta es una familia hispana? Probablemente debería decir que es mucho más hispana por la cantidad de niños que hay porque tenemos familias muy grandes y tengo familiares que ni siquiera conozco todavía. Así que todos los niños se van a dar cuenta que es una familia de hispanos. Alfonso, sin dudas estamos frente a una nueva estrella hispana que estará por mucho tiempo representando a nuestra comunidad en la pantalla pequeña y también en la pantalla grande. Seguimos aquí para compartir lo más latino del mundo del entretenimiento. Desde Hollywood te mando un abrazo. Chao.